Gente, si alguna vez cae en la tierra un meteorito que trae consigo un material de color púrpura, por favor, no os lo fuméis. Podéis acabar infectados y mal de la cabeza. Aunque a algunos no les hace falta que caiga ningún meteorito ni nada porque el problema de la cabeza ya viene de serie. Bueno, en fin, vamos a continuar con esta serie de Elex 2 en el segundo capítulo. Muchas cosas he podido hacer mientras jugaba un poco más a este juegazo. Puedo añadir que he descubierto algunas cosillas que ahora os explicaré con más profundidad y también he conseguido resolver algunas otras cosas que seguro os trae dudas cuando seáis vosotros los que os metáis en la piel de Jax. Con todo esto no pretendo destriparos el juego, para nada. Pero sí puede que utilicéis estos vídeos como guía. De hecho, nada me haría más feliz porque ya sabéis que se os quiere y que yo haría cualquier cosa por vosotros. Bueno, casi cualquier cosa, no vaya a ser. Pues para poder mostrar los nuevos descubrimientos, no os lo cuento. Os lo muestro. Comenzamos la aventura buscando a Dex, el hijo de Jax. De camino pude descubrir que tenemos un nivel de destrucción que puede subir o bajar. Esto viene a ser como una tendencia al lado oscuro o hacia el lado luminoso, pero en este juego se le llama destrucción. Un ejemplo para aumentar el lado oscuro o de destrucción es matar animales indefensos. Y sí, las ratas son animales, así que aunque nos dan puntos de experiencia por matarlas, también nos suben la destrucción. Yo desde el principio he decidido que mi personaje va a ser bueno. Por lo tanto, la destrucción no la quiero. Solamente destruiré a los monstruos cabrones que quieren liquidarme, claro. No tardamos en encontrar al niño si seguimos un poquito hacia el norte de la fortaleza donde estaba Kaya. Debemos dirigirnos hacia un lugar llamado Granja Abandonada. El chavalín está a cargo de un tipo al que han puesto de niñera, su nombre Asgard. Nos dice que eso, que es su cuidador y que es todo un honor para él cuidarlo. Jax, como padre súper responsable que es, le dice que este no es un lugar seguro, que es mejor llevarlo a otro sitio. En la conversación nos hablan de un lugar perfecto para que podamos llevar al chaval, llamado Bastión de Karakis. Pero no nos dicen dónde es, o al menos yo tuve que descubrirlo mirando en varios sitios hasta dar con el lugar. Os voy a enseñar qué sitio es, por supuesto, pero antes me gustaría que vieses un poquito cuánto me he esforzado para descubrirlo. Al fin y al cabo he tenido que dar unas cuantas vueltas por el mapa, que flipas. Claro, el lugar al que tenía que ir era el Bastión de Karakis. Y entonces, a mirar el mapa, veía que el lugar donde estaban los primeros verseques que me encontré en el anterior vídeo ponía corazón del mundo al oeste de Karakis. Y yo pensaba, si eso está al oeste de Karakis, entonces el Bastión de Karakis tiene que estar al este. Así que me fui a esa zona de color marrón que aparece a la derecha. Entonces decidí entrar en esa zona por el norte, pero el niño no avanzaba. Llegaba un momento que Dex se quedaba en el sitio. Así que, como buen padre, decidí avanzar sin el niño con la intención de encontrar un teletransportador del lugar y teleportarme directamente con el chaval. Así, pues, nos ahorraríamos todo el camino y, bueno, el tener que llevarlo conmigo. Todo iba bastante bien. Los monstruos no eran tan duros como podría parecer. Nah, ya está. Pan comido. Ah, pues... no. Menos mal que había guardado la partida un poquito antes. Gracias al jetpack me fui buscando sitios altos por los que ir avanzando. Evité todo tipo de enfrentamientos porque veía que ahí todos los bichos eran de nivel calaverita y eso, como todos sabemos, es muerte asegurada. Seguí mirando sitios. Maté a aquellos bichos que podía. Uy. Igual por aquí no, eh. Incluso me encontré a un tipo raro y solitario que quería montar un banco y me pedía el éxit para una inversión inicial. Me sonaba un poco raro, así que le dije que no. Así que regresé a la granja abandonada. Fui a buscar a Dex, que estaba solo en la carretera. Y entonces se me ocurrió ir hacia el norte. Y allí estaba el bastión que tanto habíamos buscado. Y era verdad, era un sitio perfecto. Dentro de la iglesia está el doctor Dawkins, que me había salvado la vida en el vídeo anterior. Pero también había sido uno de los grandes enemigos en Elex 1 y por tanto, Jax lo odia. Hablamos y después de varios reproches, llegamos a la conclusión de que ahora es una persona distinta y que está de nuestro lado. Luego salimos hacia afuera y se nos completa la misión de Dex. Ahora debemos juntar a un ejército para luchar contra los telebestiales, que es el nombre que le han puesto a los nuevos alienígenas y enemigos que han llegado a Magalan. Pero esa será una de las misiones principales y que por supuesto vamos a tener que hacer mil cosas antes para poder concluirla. Una de las tareas previas es unir a todos los clanes de nuevo y para ello, ya sabéis, seguramente tengamos que hacerle mil favores a un huevo de personas. Por lo pronto, vamos a encargarnos de la misión de los Morkonos, que hemos aceptado a Kaya y que también aparece en el vídeo anterior de esta serie de El Cuchitril de Cus. Llegamos a un campamento de avanzada de este clan y hablamos con un punky con muy malas pulgas, que nos manda al carajo de allí amenazándonos con darnos una paliza. La misión se trata de acabar con estos cinco tipos que ocupan el campamento. En un primer momento intento acabar con ellos con mi arma y subido al techo de una de las chabolas, pero me superan en nivel, en número y sobre todo en armamento, así que tengo que urdir otro plan para completar la misión. Por la zona, no muy lejos de allí, hay unos cuantos bichos merodeando, así que los siento a seguirme para acabar metiéndolos en el campamento. Y ya sabéis, que se maten entre ellos. Me cuesta varios intentos, pero finalmente encuentro a un bicharraco a nivel calaverita, que tiene pinta de dar hostias como panes. Y para que podáis disfrutar de tamaña troleada, os dejo con el combate. Takatá y fetén. 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 me cuesta, munición de flechas y un ratito de paciencia. Después de lutear y saquear todo lo que podemos, solamente nos queda volver al lugar donde se encuentra Kaya y decirle que hemos conseguido acabar con el problema de los morconos. A partir de aquí, nos habremos ganado su confianza para que nos siga como compañera de equipo y nos vendrá muy bien porque es una maga que lanza hechizos bien dolorosos para nuestros enemigos. Y hasta aquí el capítulo de hoy, amigos míos y amigas mías, espero que os haya gustado, espero que haya sido entretenido y un poquito didáctico también. Y bueno, solo me queda pediros una cosa más. Si el video os gustó, podríais darme un likecito, hombre, que eso siempre ayuda. Y hasta otra gente. Hasta otra.